Y esta historia es terrible. Rosa María y su pareja sentimental Fabricio fueron vinculados a proceso por los delitos de corrupción de menores en agravio de sus dos hijas de 13 y de 5 años de edad, hijas de ella. El agente del Ministerio Público inició una carpeta de investigación después de que la menor de 13 años murió en el Hospital General del Norte presentando múltiples lesiones en los antebrazos. Al dar seguimiento al caso, descubrieron que hace tres meses en un domicilio de la colonia Santanita de la ciudad de Puebla, las menores fueron obligadas por su propia madre y su padrastro a consumir sustancias tóxicas. Además que presuntamente Fabricio les habría realizado tocamientos lascivos a ambas menores. Derivado de ello, la Fiscalía obtuvo la orden de aprehensión en contra de los dos, de la mamá y del padrastro. En Tranto, la unidad de feminicidios de la Fiscalía continúa realizando las investigaciones por la muerte de la menor.